que no quitan la luz vale, 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 uff, que buena jugada esa, ¿no? vale, vale, vale concha, que está aquí el pájaro wow, ya ande fue mal rollo porque me da que va a aparecer aquí y de repente, ¿sabes? así de pum toma ya, si aparece de repente, ¿le puedo enfocar yo con la linterna? como me he tomado yo aquí uno de... es que pensé que era con la E ah, es manteniendo la CUP, vale, vale, vale madre mía, oh hostia, es que además se está topeitado, ¿eh? miradle, miradle mal rollo, tío, mal rollo el pájaro este vale, en cuanto se lo pese oh, mierda corre, corre, loca, corre no me acuerdo ahora como sería la luz vale, este, uff, que mal, vale, chupa, chupa, chupa me he ido en todos, ¿eh? un concepto, mapa, mapa ¿dónde me he ido, tú? la gasolina, o sea, sí, o sea, que tengo que venir me van a hacer todo esto oh, madre mía vale, mal, mal, mal vale, 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 vale vale, vale, vale en cuanto se da la vuelta como la fila, si no, vamos vale, ya está porque además por ahí no me deja o sea, que lo he hecho bien al final me he rodeado aquí justamente por esto o sea, estupendo bueno, no sé qué hay aquí donde está el comienzo de la soledad ¿me puedo poner aquí de pie? eso, eso ahí no sé qué hay ah, no, es esto justo es eso justo, vale, vale no, entonces, bueno, entonces es maravilloso vale, vale, me los he escribido a todos me los he escribido a todos, chachi uh, la concha este no, este no, este no me los he vale, vale, vale le he hecho toda la envolvente, eh vale, vale, vale ¿qué me está viendo ahora? atentos a la captura vale, vale, vale vale, y aquí, aquí no hay nada o sea, estoy vale, esto ya está en el relax ¿ok? mirador esto es para mí vale, vamos al cubo un mierda un mierda, 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 hay unos cuervos estos ese es cuervos ¿cuervos qué es lo que hace exactamente? yo voy a ver, chico, como se trata por todo, lo único que hace es que lo había doblado a otro más rápido, ya está bueno, va mira la calle, o sea, mal, mal vale, mira, podríamos haber tirado por aquí y habernos de alguna manera esquivado esto o podemos haber hecho el camino que he hecho yo entiendo, eso me gusta me voy es que se escuelva, tío ah, mierda hostia, hostia, o sea, que el cuervo si estás en ese te muere vale, cinemática, cinemática hemos llegado, hemos llegado Emily, estoy aquí Emily espera, no corras, ahora voy la historia ha habido o sea, si tengo pilas por todos lados algo viscoso si sigo este rastro probablemente encuentre la batería aunque espero no encontrarme al dueño de estas babas que bien realmente necesito la batería no quiera fuego a alguien le gusta comerse baterías una escalera donde quería ¿la habrá dejado Emily? no pero eso ¿alguien más quiere entrar en el colegio? pues eh mira, aquí tienes el coche de ambulancias que quería buscar antes vale, pues como va a haber que ir para allá y eso va a ser otra parte de momento hoy lo vamos a dejar por aquí ¿vale? nos quedamos buscando al monstruo de la batería para acá vamos a dejar la batería las 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 Gracias por ver el video.